... Madrid, en 2 de julio de 1969, última hora, teletipo de la agencia de noticias Piresa. Sobre las 15.50 horas de ayer ha desaparecido en el mar de Alborán el avión antisubmarino AN-17, un avión Grumman con siete tripulantes a bordo del 206 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas con base en Jerez de la frontera. Establecida la alarma comenzó inmediatamente la búsqueda. Helicópteros de la base aérea de Getafe y de la base aérea de Gando participan en las labores junto a helicópteros, andela armada y unidades de superficie. Hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. Las labores de búsqueda duraron días. Jamás encontró absolutamente nada, ni el más mínimo rastro. Pero, aquel avión había desaparecido como engullido por un agujero negro. La sorpresa fue todavía mayor cuando el ejército abrió la pertinente investigación oficial. Por desgracia, no había caja negra que poder investigar, pero las grabaciones entre la torre de control y el avión sí quedaron pertinentemente registradas en tierra. Al revisarlas, en un principio, todo parecía transcurrir por los cauces normales y habituales. Sin embargo, en un momento determinado aparecieron las primeras interferencias. Tras ellas, un angustioso silencio. Y pasados unos minutos, la voz del capitán, que pilotaba aquel vuelo, volvió a aparecer. Pero las palabras del capitán Antonio González de Deboado no invitaron a la tranquilidad. Nos dirigimos hacia un gran sol. Al instante, las interferencias retornaron. Jamás volvió a saberse de aquel vuelo. No respondió a las llamadas. Una vez más, aviones del ejército español desaparecían en aquella enigmática zona, frente a las costas de Almería. Un enclave que durante los años 70 fue considerado una suerte de triángulo de las Bermudas. Razones no faltaban. Y es que solo 17 días antes de aquella desaparición se había producido otro hecho inquietante. Otro avión Grumman que volaba en las proximidades del Cabo de Gata se dirigió en vertical hacia el suelo sin motivo aparente. La investigación oficial no pudo dar con una explicación satisfactoria. Años después, en 1975, en aquellas mismas aguas, una pequeña embarcación desapareció con dos personas a bordo. Nunca más volvió a saberse de ellas. Curiosamente, el mar de Alborán formaba parte de una imaginaria región que se extendía desde las Canarias hasta las Baleares y que presentaba determinadas características geomagnéticas similares a las captadas en el Triángulo de las Bermudas. Aquellas dos no eran las únicas zonas señaladas por las mismas particularidades. En total hay doce, extendidas de forma equidistante a lo largo de todo el globo terráqueo. Se les conoce como los doce triángulos de la muerte, porque en todos ellos se han producido decenas y decenas de desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Sucesos en ocasiones tan enigmáticos como el ocurrido el 29 de diciembre de 1973 a pocos kilómetros de las Islas Columbretes. Allí fue encontrado a la deriva un barco mercante llamado Madantlantic. Fue avistado sin rumbo fijo por el burque vasco Urmaya. Cuando los tripulantes de este último barco se aproximaron allí, descubrieron que a bordo no había nadie. Además, tampoco se encontró rastro alguno que pudiera explicar la presumible huida de quienes iban a bordo. No había sufrido ningún tipo de accidente. El misterio dura ya más de treinta años, que son los que han pasado desde entonces. Y es que aún hoy sigue sin tenerse pista alguna sobre aquellos desaparecidos. Directamente se los comunió la tierra, o al menos eso parecía. O sucesos como el ocurrido el 11 de julio de 1975 a la altura del Mar Menot. Ese día, cuatro aviones C-10 de la Academia del Aire de San Javier se precipitaron al mar sin haber chocado. Como si al unísono sus equipos fallaran y una fuerza impresible los condujera al vacío. Perecieron todos los tripulantes. La desgracia, sobra decirlo, sigue sin explicación. Para algunos, ese fogonazo de luz que muchos testigos vieron en las inmediaciones de los artefactos antes del desastre tuvo mucho que ver. Pero, ¿de qué se trataba? No deja de ser curioso, porque no es muy diferente al contenido de la última comunicación con tierra que mantuvieron los tripulantes del Grumman en el Mar de Alborán. El suceso sobre el que hablábamos al comienzo. En aquella ocasión, el piloto dijo que el vuelo se dirigía hacia un gran sol. Nuevamente nos lo preguntamos, ¿de qué se trataba? No es baladí esta cuestión. Y es que quien pilotaba aquella aeronave y dijo aquello era Antonio González de Boado. El primer militar español que investigó el enigma de los no identificados y que fue autor de una tesis sobre el misterio que fue acogido por las autoridades castrenses. Es una hipótesis. Pero no pocos piensan que este tipo de hechos se tienen que ver con ovnis y similares como los mencionados en sus tesis por González Boado. Pero no tenemos respuesta. Y eso que ya han pasado casi 40 años desde aquel suceso.